Hola chavos de 1214, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Camila Becerra y hoy estamos en la tercera semana de nuestra serie En Todo Momento. Recordemos por un momento de lo que nuestro amigo José nos hablaba la semana pasada. Y es que, y es que él nos hablaba si nosotros realmente conocemos a Jesús. Porque no es lo mismo decir que creemos en él, a decir que tenemos una comunión con él y que sabemos que somos sus hijos amados. El tema de hoy y de lo que hoy vamos a hablar es de nuestro valor y de nuestra identidad en Jesús. Porque ¿saben qué? Dios determina tu valor. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué es algo que te gustaba mucho, que haya sido viral? Algo por lo que todos se volvieron locos, que lo compartían o hablaban en tu círculo de amigos, tal vez en la familia e incluso tú pudiste hacer una publicación o un video para participar y también ser parte del trending. Pues déjame contarte algo, algo que me pasó. En mi colegio hacen muchas competencias. Entre esas está como la feria de ciencias o el talent show. Y yo me enfocaba mucho en ganar, en ganar, en ganar. Y cuando, gracias a Dios, pues sí se me daba la oportunidad de poder estar en alguno de los lugares, yo solo quería demostrar a las demás personas que yo pude ganar. Y lo que yo buscaba era la aprobación. Y que me dijeran, ala, sí, Cami, es que tú dos repilas, es que de verdad le echas ganas. Y solo me enfocaba en tener la aprobación, en tener esas palabras que sonaban muy bonitas. Pero eso no era lo correcto. Tal vez a ti también te pasó con algunos trendings que acaban de pasar. Algo así como el greedy, hace unos meses, o el estilo coquet para las chavas, o quizás el mewin. Yo no sé si hiciste alguna de estas cosas para sentirte bien o aceptarte a ti mismo pensando ser cool. Pero a lo que voy es que nada de esto determina tu verdadero valor. Yo no sé, yo no sé si se han dado cuenta, que por alguna razón, cuando algo se vuelve muy viral o muy famoso, tiene mucho valor en ese momento. Pero luego deja de ser popular y se pierde todo su valor. Que fue exactamente lo que pasó con los ejemplos que les daba antes. Por un momento la estética fue lo mejor de lo mejor y todos queríamos estar con ese estilo. Con el greedy todos se volvieron locos a intentar copiarlo. Pero todo esto ya pasó y simplemente se quedó en el pasado. Así que quiero que pongas mucha atención aquí. Porque muchas veces llegamos a sentirnos o a vernos igual que a las tendencias. O sea, tenés todo lo que querés y en esos momentos nada más te importa que tener los aplausos, las reacciones, comentarios o elogios de las otras personas. Y eso es una sensación bastante grande. Estos momentos especiales nos hacen sentir muy valorados. Pero muchas veces no nos damos cuenta que basamos nuestro valor en ese sentimiento. Así que nos sentimos muy grandes e importantes. Pero así como puede pasar que nos sentimos bien y valiosos, también puede pasar que cuando los aplausos y los elogios acaban, nuestro valor se va junto con todo lo que nos hacía sentir bien. Saben, es como una montaña rusa. Y cuando estamos en la cima todo se ve bien, todo se ve bonito. Pero cuando bajamos el dolor de panza es muy intenso. Y lo peor es que no parece detenerse. Y ese es el peligro de depender de las palabras que otros nos dicen. Eso realmente no es sano. Y eso nos puede llevar a creer una gran mentira. Que es buscar el valor y la aprobación en las demás personas. Pero la verdad de esta mentira es que no es necesario tener un minuto de gloria si te perdes de toda la eternidad con el Padre. Porque hacer algo solo para llamar la atención no es, no tiene nada de especial. O sea, al final todo se va a desvanecer en algún momento y se va a quedar en el pasado. Si sabes de lo que estoy hablando, tranquilo, tranquila. No estás solo. Todos nos hemos sentido más o menos valiosos o muy valiosos con las palabras que recibimos. Pero creo que también hemos sentido que esa forma de vivir no es correcta. O sea, tiene que haber algo más. Porque andar buscando la aprobación de los demás es cansado. Andar a la moda es cansado. Porque dejamos de ser nosotros mismos para ser una fachada que no es real. Y por eso creemos que hay algo más que puede llenarnos. Algo más que puede llenar ese vacío. Y déjame decirte que lo único, lo único que puede llenarnos es el agua de vida. Así como lo que le pasó a la mujer samaritana. Cuando conocí a Jesús, no lo podía contener. Porque Jesús había restaurado y llenado ese vacío que tenía en su corazón. Y lo que hizo fue correr a decirle a todos que ella había sido sanada por el Mesías. ¿Quién no quiere tener esto? Eso es justo lo que hemos visto en esta serie. Es decir, lo que Jesús dice que debería de estar en primer lugar en nuestro corazón. Y yo creería que como Dios es nuestro creador, Él nos conoce más que a nada. Entonces, Él debería de ser quien determine nuestro valor. Pero a ver, te voy a contar una pequeña historia. Y es que hace muchos años las personas también luchaban con esto de determinar su valor. Porque realmente no es algo fácil. Y por eso quiero que me acompañen a leer una conversación que tuvo Jesús sobre el valor. Para ponerlos un poquito en contexto, Jesús estaba hablando con un grupo de líderes religiosos o maestros de la ley que se preguntaban por qué Jesús compartía con pecadores, recaudadores de impuestos y personas mal vistas ante la sociedad. Entonces, Jesús les cuenta una historia que determina nuestro verdadero valor. Veamos lo que dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 6. Entonces, Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscarla perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, ¡alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida! Analicemos un poquito esto. Las ovejas en el pasado eran muy valiosas porque determinaban cuánto valor financiero tenías. Con su lana también podías hacer suéteres, mantas y comercializar. Y Jesús dijo que aunque el pastor tenía 100 ovejas, cuando una se extravió, dejó a las otras 99 para ir tras la oveja perdida. Pero esto no hace nada de sentido. Teniendo 99 ovejas en buen estado y sanas, quiso dejarlas e ir por la que estaba perdida. Lo único que puedo decir de esto es que las ovejas sí eran muy valiosas como para dejar a las otras 99 perdidas. Pero, ¿saben? Esto no es lo más loco. Y es que cuando el pastor encontró a la oveja perdida, la cargó sobre sus hombros e hizo una gran fiesta para celebrar que había vuelto una sola oveja. Pero para comprenderlo, veamos lo que dijo Jesús en el libro de Lucas, capítulo 15 y versículo 7. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¿Te das cuenta lo que quiere decir Jesús aquí? Hay una gran fiesta por una sola persona que se arrepiente entre las miles de millones que hay en todo el planeta. Pero Dios celebra aún más cuando alguien dedica su vida para seguirlo. Solo imagínate. Imagínate una fiesta grande, llena de música, llena de ángeles, comida y más cosas, solo para ti. Este es el verdadero valor que tenemos para Dios. Somos tan valiosas para Él como una oveja perdida que regresa con su pastor y hasta mucho más. Lo impresionante de aquí es que aún con nuestros temores y con nuestros defectos, Él nos ama. Y cuando ponemos esta verdad frente a todo, va a ser difícil estar en la montaña rusa y depender de lo que las demás personas dicen de nosotros. Entonces, Dios quiere que comprendamos cuánto nos ama y cuánto nos valora para que nos veamos con sus ojos. Acompáñame a leer este versículo. Está en Mateo 22, 37 al 40. Respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Escucha, esto de aquí es importante porque Jesús dijo que amarlo y amar a las demás personas es lo más grande que podemos hacer. Pero la única manera de hacerlo es amándonos a nosotros mismos. Pero no te estoy hablando del self-love que hoy en día nos presentan, sino amarnos como Dios nos ama. Porque de allí viene nuestro verdadero valor. Aquí viene una parte muy importante que quiero invitarte a que anotees y medites en esto. Primero, no importa cuántas veces te hayas equivocado porque Dios te sigue amando. Segundo, no importa qué tan lejos hayas estado de Dios porque Él te sigue amando. Tercero, no importa lo que los otros digan de ti porque de Dios viene tu verdadero valor. Y cuarto, no importa qué tan buenas o malas las cosas parezcan en tu vida. Porque Dios determina tu verdadero valor. Nada en tu vida tiene que volverse viral para que sepas cuánto te aman. Puedes encontrar tu verdadero valor en Dios. Y esto significa que tu valor nunca cambia y nunca disminuye. Mucha, si realmente creyéramos que Dios nos valora, pase lo que pase, tendríamos más confianza en quiénes somos para Él. Entonces, inicia con esto. Recuerda que así como las ovejas tienen un valor para sus pastores, nosotros también tenemos un valor y un lugar muy especial en Dios. Y para terminar, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué lugar normalmente buscas tu valor? Y allí donde estás, quisiera que inclines tu rostro y déjame agarrar por ti. Padre Santo, gracias. Gracias porque hoy nos permites aprender más de ti. Gracias porque nos permites acercarnos más a ti, Padre. Yo te pido por la vida de cada chavo que hoy pude escuchar de tu palabra. Señor, permítenos ser llenos de ti y de tu palabra. Ya no nos queremos sentir vacíos y solo andar buscando la aprobación de las demás personas en lugares donde no debemos de buscarlo. sino, Padre, que de verdad podamos creer que tú eres el único que puede llenar ese vacío, así como lo hiciste con la mujer samaritana. Y queremos entregar nuestra vida a ti, Padre. Queremos saber que hay una gran fiesta porque nosotros nos arrepentimos y llegamos a ti. Queremos sentirnos como hijos tuyos y saber que tú vas a estar aquí a nuestro lado, Padre. En tu nombre, oramos y entregamos nuestras vidas, nuestros días y nuestras semanas a ti. En tu nombre, amén y amén.